Así es, gracias compañeros. En estos momentos se cierra la calle ubicada frente al hospital de escuela por parte de los médicos residentes del hospital de escuela porque están en estos momentos reclamando algo que les habían prometido César Salinas. Bueno, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Nosotros el día de hoy como parte de la Asociación de Médicos Residentes estamos realizando una manifestación pacífica para poder hacer un eco más grande y que realmente se facilite y se haga toda la gestión necesaria mediante la Comisión Tripartita que es el Seguro Social, la Universidad y la Secretaría de Salud para que nuestros 51 compañeros que no reciben el salario beca puedan gozar de la salud. Ahora, en total son más de 300, casi 400, sin embargo estos 51, ¿por qué entonces no tienen el salario beca si los demás sí? Somos 439 médicos residentes en total y en este momento pues se encuentran 51 médicos bajo la modalidad de Adonoren. Estos médicos pues entraron a cursar su sistema de posgrado y su sistema de formación con la premisa que en el transcurso del año se iban a hacer todas las gestiones necesarias para que se aprobara una partida presupuestaria necesaria y que se les pudiera hacer efectivo el pago de los 14 salario beca que se les brinda al resto de los compañeros. Ahora, ¿quién les prometió este dinero? Bueno, este es un acuerdo que al final tenía que salir como un fruto de la Comisión Tripartita, tanto la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y también la universidad. Sin embargo, hasta este momento pues la universidad ya hizo su planteamiento de cuánta es la necesidad del salario beca que se tiene, pero hasta este momento no hay ni por parte de las autoridades del Seguro Social ni por parte de la Secretaría de Salud una iniciativa para poder llegar a los mecanismos y obtención de este salario beca. Muchas gracias, César Salinas, quien es el presidente de los médicos y miren, hondureños, nosotros también somos pueblo trabajador, residentes unidos, luchando por lo justo, tienen acá también otras pancartas ellos que vamos a leer a continuación. Un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe de quitar. Otra vez nuevamente la misma consigna y después por acá también cumplimos deberes, merecemos derechos. Si usted va a transitar en estos momentos frente al materno infantil, frente al hospital de escuela, no lo haga porque en este instante no hay acceso. Busque otros diferentes a esta calle porque está cerrado completamente el carril que dirige hacia el sector de Suyapa. En cámaras de mi compañero Luis Zelaya les informó Nirvana Velázquez mostrándoles a la vez el tráfico que ya se está registrando a esta hora del mediodía, hora fuerte, en el sector justamente donde nos ubicamos frente al hospital escuela.